¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, papá. ¿Y vos? Todo muy, muy bien. ¿En qué te agarro? Nada. Preparado. Estaba preparado para ser vivo. Va la mía. Llegué siete minutos tarde, tíadito. No, está bien. Está bien. Seis. Seis minutos tarde. Gracias por perdonarme ese minutillo. Aquí estoy escuchando burbuja. Bien, bien. Mejor. Ahí va. ¿La conocías? ¿Primera canción tuya? Primera y única por ahora. Sí, me gusta. Y sobre todo porque ¿Qué edad tenés, tíadito? 14 años. A veces tengo 9 años. Mintiendo, pero jodiendo. Pero bueno. Dame data. ¿Cómo arrancás? ¿Cómo se te da por el mundo de la música? Y digo, ¿desde qué momento decís mi camino y mi carrera va por este lado? Todo empezó, no sé si conocés el programa America's Got Talent de Estados Unidos. Bueno, había una chica, Grace Vanderwaal, que tocaba el ukelele y tocaba muy, muy bien. Y yo la vi en ese concurso, cosa que ganó. Y tipo, me inspiró un montón. Y una vez, mi familia me dijo, comprate un ukelele porque justo íbamos a ir a comprar un piano para mi hermana, cosa que nada que ver. Y me compré el ukelele y empecé a aprender... Perdón. ¿Un piano para tu hermana? Para mi hermana, sí. O sea, tu hermana está en el mundo de la música. Sí, tengo covers con ella también. Pero, nada, me compré el ukelele y yo ya tocaba guitarra antes, empecé a aprender a la semana a subir un cover. Te iba a mandar un cover, porque sí. Y nada, me empecé a enganchar y me fui metiendo a concursos, ¿viste? Concursos como para ganar, no sé, covers grabados con una persona, bueno, así. Y gané dos concursos, fui ganando a otros, perdí así, así. Y nada, ahí fui como, digamos, empezando con los covers, ganas. Empezando con los covers hasta que nada, gané un cover con Yami, Safdie, no sé si vamos a ver. Genial. Y nada, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Muy bien, muy bien, tío. Ahora, llévame a tu casa, llévame a tu hermana, ¿tu hermana qué edad tiene? Mi hermana tiene 17. Uy, si lo dije mal, me va a matar. Sí, 17, 17. Bueno, por ahí, por ahí anda. Sí. Che, y ella hace música, toca el piano. Toca el piano, mi abuela toca el piano de toda la vida, pero, digamos que... Entonces venís con una familia, donde la música es protagonista, se llevan las armas. Sí, más o menos, o sea, mis papás no. Los voy a matar, no. Pero mis papás, o sea, no cantan, no tocan, pero... en la ducha. Están metidos, exacto, sí. Y nada, nos enganchamos mi hermana y yo, pero no es que venimos de una familia re musical, ni nada, pero nos enganchamos igual, siempre fuimos muy a escuchar música y todo. Puede ser que porque tu hermana vaya por este lado, te inspiraste en ella, o no? Mi hermana toda la vida le gustó todo lo que tiene que ver con arte, actuación y eso. Y la verdad que yo siempre me copiaba de mi hermana, más o menos. Tipo, mi hermana hacía una cosa, yo la hacía. La verdad es que no sé. Y también tengo otra hermana más grande, pero también le gusta cantar. O sea, somos los hermanos, los tres hermanos que nos gusta, pero después de familia, no, no sé. Además de la música, ¿qué sentís que le copiaste? Y le copiaste no, en realidad, que te inspiraste con tu hermana. Uf, uf. Claro, porque yo antes de empezar a cantar y todo eso, me gustaba actuar. De hecho, empecé teatro. Mi hermana empezó a hacer teatro, y yo empecé clase de teatro. Y mi hermana me dijo, no, yo quiero hacer teatro. O sea, por detrás. Bueno, es muy del hermano menor siempre. No, pero yo me recopiaba. Lo admito, yo me recopiaba de mi hermana, tipo, lo que hacía de mi hermana, yo lo quería hacer, en todo aspecto. O sea, te juro, mi hermana iba a la casa de una amiga, y yo pedía ir a la casa de la amiga de mi hermana. O sea, nada que... A ese nivel, a ese nivel. O sea, me recopiaba en todo. Sí, 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 tal cual. Pero, ¿para qué voy a poner? Por acá, arroba, Thiago, ¿alguna? Pará, llevaba repetida alguna de las letras, ¿no? La A, Thiago, y una con doble A. La última, la última. Perfecto. Luna, ¿con quién les habla? Che, tiadito, y la ventaja que tenés vos, es que, llevas las redes sociales como un barrilete, de un lado para el otro. No sé. O sea, tengo mis días y mis días. Hay días que no tengo ganas de abrir las redes sociales, que, o sea, no creo que me pasa bastante. Sí. No es que me pasa, o sea, las redes sociales son todo hoy en día. Tipo, tenés desde YouTube, TikTok, tenés todo que estás ahí. Al menos yo, creo que vos también, estamos todo el día ahí prendidos, pero... Bueno, te voy a ser sincero, te voy a contar cómo arrancó la idea de esta nota. Te vi en la lupita de Instagram. Te vi en la lupita de Instagram y le dije a los chicos de quiero, tenemos que hacer una nota con este feed que es crack. Y ahí salió, salió la idea, porque digo, está bueno lo que haces, y sobre todo, lo bien que la llevas, loco, tenés de todo. Gracias. Tenés la forma de manejarte frente a la cámara, la voz, está bueno lo que haces, y sobre todo contarle a la gente que mire el canal, que además de que está este talento que es crack, inspirarlos, ¿no? A que se la jueguen por lo que, uno va sintiendo y tiene ganas de hacer, ¿o no? Bueno, mira, te confieso, con mi papá, con mi viejo, escuchamos, va, ahora no tanto porque ya nos podemos salir en auto, todo el tiempo escuchábamos los 40, y te conocemos de ahí. Escuchamos, junto a tu horario, tarde, noche, por ahí, todo el tiempo poníamos los 40. Además la música era como súper nueva, lo que nos gusta, y tipo, te lo confieso, nada, lo reescuchamos, y nada, de ahí. Momento de confesión, momento de confesión. Sí, tal cual. ¿Cómo se llama papá? Y papá Marcelo, creo que está viendo. ¿Qué hace Marcelo, de su vida? Trabaja, no, ¿de qué es? Está trabajando ahora en una marca de, uh, me va a matar también, de cera suiza, se llama, eh, nada. Uy, me va a matar. Y por, la que se usa para el piso. No exacto eso, él, ay Dios, me va a matar. Es, o sea, más que nada, como si fuera un manager, por así decirlo, pero en las marcas, uy Dios, o sea, no es sexy, no trabaja en eso puntualmente. Más o menos, más o menos. Perfecto, pero nada que ver con el palo de la música. No, nada, tipo, nada, ni mi mamá, ni mis tíos, nada, nada más mi abuela, que bueno, el piano, pero, me van a matar. ¿Y qué pasa, qué pasa, Teadito, cuando, cuando le decís a mamá y papá, que vas por este lado, que tu camino es la música, que vas a empezar a subir covers, lo consultaste con ellos, ¿cómo fue? Sí, es que yo, desde hace mucho, o sea, bueno, hace mucho, con la guitarra está enganchado, más que nada, porque también, como que mi familia me decía, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer guitarra? ¿Querés hacer fútbol? ¿Viste? Uno cuando tenés esa edad, que estás empezando primaria y todo, como que medio que te ofrecen, como que te ofrecen, como que decir, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés empezar a hacer? Y yo no tenía como un hobby muy pactado, como que me gustaba, cambiaba, tipo literalmente, hice desde, no sé, ay, no sé, te puedo dar mis ejemplos, desde handball hasta teatro, tipo hice de todo, y ninguna cosa la agarraba, y la agarré ahí en la música, y ellos como que bastante me incentivaron, aunque ellos no estaban metidos en el ambiente, pero me decían como, dale, metete con la música, que te vemos como que, aunque cantaba muy mal, cantaba muy mal, y tipo lo digo, o sea, me lo dicen ellos, cantaba horrible, pero, ¿Hace cuántos años fue esto? Esto, más o menos, seis, siete años tenía, pero no empecé una canto, vos imaginate que, canto empecé recién, a los once, doce años, o sea, de los seis a los once, doce años, no sabía qué hacer, estaba como así, pero, ¿Cómo hiciste para mejorar la técnica, Teo? Y clase de canto, más que nada constancia, porque yo al principio, tipo quería jugármela, y hacer cosas muy difíciles, y me da cuenta que, que no, que primero tenía que ir por etapas, y nada, fui a poco, y me fui como, adaptando, digamos, además mi profesora, tipo, es lo más, tipo, me enseñó muy, muy bien, y nada. ¿Cuál fue la primera canción, que te flasheó, Teo? La que decís, con esta canción, soy yo, y la rompo toda. Uff, es que fueron cambiando, pero hay dos canciones, que me marcaron un montón, la primera fue, Perfect, de Deschirán, nada, no sé si me encanta cantarla, no sé si me encanta escucharla, pero digamos que sí, es una canción que, me la sé de, desde el principio hasta el final, o ahora si me la pedís, no sé si me la acuerdo, pero, pero en su momento, como que me la había remarcado, y otra, que marcó bastante, que es más nueva. ¿Cuál es el español que te sirve? Un año de Sebastián Yatra. ¿La escuchamos? ¿Te animás a hacerlo en vivo? Dale, dale, te la pongo. Con todo, fíjate, ¿qué tiene un auto en la parte de atrás? ¿Qué es? ¿Qué es como un perchero? ¿Qué es como un ropero? No sé, la verdad que, lo tenía que sacar. Bueno, Uy, no se ve la guitarra. Tiago Luna, en vivo, la rompe todo en las redes, acá lo tenemos, lo estamos conociendo un poco más, y qué bueno conocer, historias copadas de vida, en esta cuarentena, vamos a divertirnos, y lo escuchamos en vivo, mira la rompe. Vamos. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, con verano eterno me enamoré, y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me odio también, llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses, y por fin volveré a verte, llegar a febrero, yo sería el primero, darte flores, y decirte que te quiero, dice, puede que pase un año, más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte, puede que el tiempo, no se aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte, te faltó. ¡Bien! Escuchá, artistas que te hayan escuchado, que te hayan reposteado, que hayas conocido por la vida, ¿qué onda? Bueno, justamente este tema, creo que más o menos me marcó, porque fue el primer tema, que un artista así tan grosso, me vio, no sé si fue el primero exacto, pero fue uno de los primeros, Sebastián Yatra, lo compartió, yo quedé así, o sea, no lo podía creer, y nada, momento, momento, llévame a ese momento, en que Seba lo comparte, y te llega la notificación, por un montón de cosas juntas, porque, escucha, estaba en GESEL, fue hace un año, estaba en vacaciones, cuando éramos libres, nada, estaba en GESEL, y salió en tu mundo, ¿te vas con la familia, o con amigos de vacaciones? No, no, por ahora con la familia, pero estaba con un amigo, estaba con mi mejor amigo, nos habíamos sido juntos, nada, estaba ahí, lo grabé el core, apenas salió, un día después que salió, lo subí, y estaba por llegar a los 100 mil, cosa que es un dato, que puede ser un dato más, pero para mí me remarcó también, y nada, Sebastián Yatra le da like, a la noche, yo así, no me podía dormir, listo, al otro día me despierto, eran tipo, fuimos a la playa, todo bien, 12 del mediodía, aparezco en la publicación de Sebastián Yatra, no lo podía creer, o sea, estaba chocho, nada, en los momentos no caía, pero nada, re bien, lluvia de solicitudes, de solicitudes, de seguimiento, no lo podía creer, porque además era como, el tema que había salido hace nada, hace un día, más o menos, y yo tipo, nada, como no estaba con esa esperanza, como que no me lo esperaba, para nada, pero, pero nada, estuvo muy, ¿y con Camilo? Con Camilo, también, hice un montón de covers de Camilo, lo conocí con, la canción No te vayas, después subí Tutu, que la canción recién salía, había salido también, y la repegó Tutu, y me comentó, en el video de Tutu, y después me comentó, en el de Power, primera vez, que es una, también bastante nueva de su álbum, ¿Cuál es la canción que más te cabe de Camilo? La que decís, esta la rompe. Uf, ahora de las nuevas, no sé si escuchaste todo el álbum, la de, Si estoy contigo. Ok, ok, esa no la tengo, tengo, tengo favorito, esa me recabro. Sí, tenés que escuchar, Si estoy contigo, es un temón, además está como, ¿Media Luna está buena? Está buena, es más acústica, Si estoy contigo es como, movida, por así decirlo, pero con la onda Camilo, tipo, media acústica, no me la sé igual, pero si no, te la cantaba, te la mostraba. Ok, ¿Che, favorito la tenés? Sí, favorito la tengo, el tema está ahora, tipo, estará ya el favorito. Sí, sí, la tengo. Bien, me vuelvo loco, canta en vivo, Díaz Oluna, escuchalo. Vale. No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos, y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca es mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. La parte favorita. Tú eres perfecta. Si en el 90, 60, 90, después de al mundo yo, darte la vuelta, te tenía al lado y no me había dado cuenta, que tú eres perfecta.